En ese programa, en el aniversario de Los Angelitos en Amor, a los cuales le mandamos también un saludo para Mari Cruz, para Vianney, Cecilia, Oriala, Fabiola, Lidia, desde los Galeanos, el fabuloso amigo. Raúl López te saluda con cariño, bienvenidos a este espacio de la música más grande en México. La cumbia, la cumbia va a empezar. ¡Sigue las hermosas cumbias, señor mío! ¡Sigue las hermosas cumbias! La cumbia, la cumbia va a empezar. Voy a agarrar así de tempranito, así de tempranito una cumbia dedicada especialmente para la gente que le gusta escuchar música rara. Y nada menos, esto no tiene nada de historia, sino simplemente de ritmo. Y le voy a dedicar el tema para el pato, el pink y alto, Ema, de los guayos de Peñón de los Baños. Un saludo para el caído y los guayos de la 7, Raúl López de corazón. Reciba corriente un saludo con mucho cariño. Otro saludo, donde le doy la bienvenida para los primos Giovanni, Eduardo y mi brody, inquietos del barrio, las princesas, Ema, música, en México te saluda. Voy a agarrar ese tema para dedicarse a todo el público y las minas terturas que entonces los malditos y la chica banda, para los chicos que dicen marmotas hasta la Unión Americana. Empieza el concierto de cumbias Raúl López, tempranito, tempranito. Vamos a dedicarle a este tema y a mandarle cordialmente un saludo para mandárselo a todo el staff técnico de los chocos sabrosos. El humo, el talachas, el pollo, el paya, el tortura, para el chulo, el franqui, el vampiro, la samba, el sal, para el capa y el saladita, el venado, el lunch, Cristian de los chocos sabrosos. ¡Vaya bonito Raúl López! La cumbia, la cumbia va a empezar. La cumbia de Toyita, la cumbia de Toyita, dáselo, suéltalo Raúl López. ¡Musica! ¡Venga! La cumbia de Toyita, la cumbia de Toyita, dáselo, suéltalo Raúl López. ¡Musica! 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 La cumbia de Toyita, dáselo, suéltalo Raúl López. ¡Musica! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!